Bienvenidos a esta primera emisión, ya estamos todo el equipo listos para que usted esté bien informado de lo que acontece en nuestro país y por supuesto fuera de nuestras fronteras. Saludo a todos mis compañeros y en nombre de todo el equipo, por supuesto de producción, que hace posible que usted tenga las noticias, pues le damos la bienvenida. Pilar Núñez, Axel Cardona, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Muy buenos días, qué gusto saludarle, así es Vicky, ya estamos listos para llevarle a usted la información, qué gusto es acompañarle una mañana más. Va avanzando la semana y por favor póngale usted la mejor actitud porque la información se la presentaremos nosotros durante esta emisión de noticias, así es que iniciamos. Precios al consumidor y precisamente de esto le vamos a hablar en este momento ya que el valor de la canasta básica alimentaria correspondiente al mes de mayo mostró alza, alcanzando casi los 3 mil quetzales. La canasta básica alimentaria tiene un valor de 2 mil 993 quetzales con 3 centavos. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, 17 de 34 productos mostraron un alza, entre ellos los huevos, aceites y otros. Para el mes de mayo nuestra canasta básica alimentaria tiene un leve incremento de un quetzal con 33 centavos. Esto derivado de que en el mes de abril el costo de la canasta básica alimentaria lo calculamos en 2 mil 991 quetzales con 70 centavos y para el mes de mayo el cálculo es 2 mil 993 quetzales con 3 centavos. Un incremento de un quetzal con 33 centavos para la canasta básica alimentaria que comprende, como les comento, un promedio de 4.77 personas por hogar. Si se compara el valor de la canasta básica alimentaria con el salario mínimo del sector agrícola, esta lo supera por 66 centavos, pues el salario total en esa área es de 2 mil 992 quetzales con 37 centavos, sin contar los gastos por servicios, diversión o transporte. El envío de remesas sigue alcanzando cifras récord. En los primeros cinco meses del año el país recibió más de 5 mil millones de dólares por este concepto. Cinco meses, los con nacionales que radican sobre todo en Estados Unidos han enviado más de 5 mil 603 millones de dólares en concepto de remesas, lo que equivale a 43 mil 260 millones de quetzales. En cuanto al ingreso estimado de remesas por hogar, acá también hay datos interesantes porque tiene relación con temas como la inversión que se pueda generar producto de esas remesas en las comunidades de origen. Y cuando nosotros revisamos el ingreso estimado de remesas por hogar, el grueso habla del 33 por ciento de que se reciben entre 50 y 99 dólares. Luego tenemos un porcentaje también significativo del 29 por ciento de remesas entre los 100 y los 299 dólares y un 19 por ciento entre los 25 y los 49 dólares. Esto es importante para que analicemos también cuál es el uso que se le da a las remesas propiamente. Acá estamos hablando de que 50 por ciento de esas remesas se van a inversión y ahorro, 35 por ciento se van a consumo, 7 por ciento, digamos, se pueden calificar como un rango intermedio y 8 por ciento inversión social. En este tema de inversión y ahorro es interesante desglosarlo para entender qué significa para la población migrante. Y el 38 por ciento de esto pasa por el tema de la construcción de vivienda. Este sigue siendo un referente. Datos de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, establecen que 7 de cada 10 guatemaltecos que permanecen en Estados Unidos han migrado de forma irregular. A la fecha radican en varios estados. La iglesia de Camután en Chiquimula específicamente y esto se originó precisamente por un rayo luego de una lluvia en horas de la tarde. Y acá tenemos todo el reporte de nuestro corresponsal Omar Vázquez. La iglesia católica colonial del municipio de Camután en el departamento de Chiquimula prendió en llamas luego de que un rayo impactara en su estructura. Los vecinos del municipio quedaron sorprendidos de ver la forma inmediata en que se propagaron las llamas. Posteriormente se unieron al trabajo bomberil para lograr rescatar parte de la estructura del templo católico. Como vecino de Camután, ¿qué piensa usted? ¿Cómo se sienten al ver este patrimonio cultural totalmente destruido? Un gran honor para todo el pueblo de Camután, la iglesia va, toda la comunidad de Camután se alarmó y empezó a agarrar agua. Allá eran ellos y todos encontramos botes, agua, donde allá eran los aguas empezamos a tirar en lo que venían los bomberos. Las llamas y el humo se podían apreciar desde varias comunidades aledañas al casco urbano del municipio de Chortí, causando temor en los pobladores quienes pensaban que el fuego podía alcanzar a otros inmuebles. Afortunadamente el trabajo de los bomberos voluntarios logró en gran parte contener las llamas. Sin duda alguna este siniestro se torna bastante difícil para los pobladores de Camután, ya que su mayoría profesa la religión católica. Hombres, mujeres y niños intentaron salvar las imágenes que resguardaba el templo, sin embargo la rapidez con que se propagó el fuego hizo más difícil que los pobladores lograran su objetivo. Con imágenes de Denis Loyo desde el municipio de Camután en el departamento de Chiquimula, Omar Vásquez. El masacre se registró también en Chiquimula, hablamos de un hombre que asesinó a su esposa y a sus hijos. Pues resulta que la lluvia de los últimos días ha causado que varios inmuebles de algunas zonas, como la zona 21, como el sector de Nimajuyú, queden totalmente inundadas. A continuación tenemos detalles en el siguiente reporte. En cuestión de minutos, varios apartamentos de Nimajuyú, zona 21, se inundaron por las fuertes lluvias que se registraron este martes. Vecinos llevaron uno de los peores sustos al ver que el agua alcanzó objetos de valor y ahora temen que esto se repita. Los vecinos han indicado que el problema tiene tres semanas y el principal temor es por las noches. Ellos ya no descansan, pues tienen miedo de que sus apartamentos se inunden. La pena es en la noche. Esa es la pena que tenemos, que vuelva a llover con fuerza y vuelva a venir, porque mientras esté el problema ahí arriba, esto va a seguir. Pasar algo así en la noche, sí. Imagínense qué angustia pasamos ahorita de día. Se puede imaginar de noche. Hubiera visto, es que era un desastre. Aquí, así como usted mira, ahorita no hay nada. Hubiera visto qué correntadas venían de este lado y de ese lado. Varios módulos han sido afectados y temen que se inunde la parte baja de Nimajuyú. En el módulo 18-20 hay 160 familias. Este ha sido uno de los más afectados por las recientes lluvias. Ahora podemos observar la cancha de fútbol. Los niños ya no pueden correr ni sonreír en este lugar porque las lluvias generan este tipo de inundaciones. Vecinos temen la propagación de otras enfermedades, no solo del COVID-19, sino también del dengue, entre otras. Vecinos indicaron que el problema se originó por la tala de árboles y la colocación de láminas en la parte trasera del módulo 18-20. Es por ello que el agua llega hasta los apartamentos. La Municipalidad de Guatemala señaló que el área es propiedad privada y que las autoridades del Ministerio Público ya recibieron las denuncias del caso. Y es que autoridades y cuerpos de socorro también han dado a conocer las emergencias que han cubierto todo esto a causa de los daños que ha causado las fuertes lluvias, sobre todo en la región metropolitana. Fuertes ventarrones, un pick-up sobre árboles de forma increíble, postes desplomados y múltiples colisiones que han sido el panorama de los daños que se han registrado a causa de las torrenciales lluvias que se han registrado en los últimos días. Ríos que han crecido, también los derrumbes, saturación de los suelos, algunas viviendas dañadas, situaciones complicadas en relación a las últimas emergencias. Estragos que ha ocasionado la lluvia en las últimas 72 horas y por eso lo voy a detallar en este momento, tal y como le habría indicado, inundaciones que se han generado en algunos puntos. Este es un reporte por parte de la Conred para que usted tenga claro qué es lo que ha ocurrido. De hecho, David de León nos da a conocer los siguientes detalles. Asociado a las condiciones de lluvia que se presentaron en el transcurso de la tarde del martes 8 de junio, se han reportado incidentes en los departamentos de Guatemala, San Marcos, Chiquimula, Chimaltenango, Jutiapa y Huehuetenango. Hemos identificado también personas que han resultado afectadas tanto por inundaciones, derrumbes, el colapso de algunos drenajes. Tenemos identificadas hasta este momento alrededor de 34 viviendas con daños y fue necesario habilitar un albergue donde hay 15 personas en el salón de Boca del Monte. Tenemos parte de las acciones que se ha dado seguimiento. Ha sido la inundación en Boca del Monte, en la colonia Montemoria de zona 3 de Boca del Monte, en Villacanales, en donde el río Pinula afectó a 8 viviendas. Aproximadamente 50 personas resultaron afectadas. De estas 50 personas, 15 se trasladaron al salón municipal a cargo de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente y las autoridades municipales que están brindando la atención a las personas. También se reportó un derrumbe en Aldea del Amparo, Colonia Nueva, en el Tumbador San Marcos, 7 personas afectadas y una vivienda con daño severo. Se reportaron varios árboles que cayeron en la zona 7 y la zona 4 del municipio de Misco. Ahí se dio seguimiento con las autoridades. También un árbol cayó en la zona 11 en la ciudad de Guatemala, afectando el tránsito en el periférico. Tuvimos el reporte de inundación en el casco urbano de Chimaltenango, en el departamento de Chimaltenango. Hay evaluaciones que se han realizado con las autoridades. Se tienen identificadas preliminarmente 25 viviendas y 125 personas también que resultaron afectadas. La pared de una vivienda abandonada colapsó también en el barrio latino de Jutiapa, en Jutiapa. Las autoridades han dado el seguimiento en este lugar. También una inundación que afectó a los vecinos de Nimajuyú en los módulos 1820D de Guatemala, en el departamento de Guatemala. También un derrumbe afectó en el kilómetro 11.8 en la ruta de la ciudad de Guatemala a Boca del Monte. Y hemos tenido el reporte de dos derrumbes en Colotenango, en Gohuetenango. Estamos hablando tanto del kilómetro 287 como el kilómetro 307 de la CA1 occidente que ha resultado afectado. También tuvimos el reporte de un rayo que cayó sobre el techo de la Iglesia Católica en Camotán, Chiquimula. Y las autoridades dieron el seguimiento respectivo en este lugar. Y también el incidente que se ha registrado en el área de San Miguel Petapa, en el departamento de Guatemala, en el kilómetro 16 de la ruta departamental Guatemala 14, en donde colapsó el drenaje a la orilla de la cinta asfáltica. Ya las autoridades de tránsito de San Miguel Petapa están dando el seguimiento respectivo. En el caso de esta situación del colapso de drenajes, afecta alrededor de unas 35 mil personas que transitan en este lugar. Hay paso de una forma, la policía de tránsito está verificando esta condición. Y mientras tanto, en el área de Colotenango, Gohuetenango, estamos hablando de unas 9 mil personas que resultaron afectadas. Tenemos entonces, hasta este momento, 182 personas que han resultado afectadas por inundaciones y por un derrumbe. Y el seguimiento por parte de las autoridades en los diferentes sectores en donde se ha registrado esta condición. Recordemos, en horas de la tarde y parte de la noche pueden continuar registrándose las lluvias asociadas siempre a condiciones propias de la temporada. Estamos ya en la temporada de lluvias y el sistema Conred está atento a cualquier reporte a través del teléfono 119. En las emergencias de las lluvias, vea, esto es el panorama precisamente del cual se genera la alerta, la emergencia. Miren la cantidad de agua saliendo de este ducto, lo cual hace que la saturación de los suelos sea mayor y que en cualquier momento determinado se generen esa clase de derrumbes, socavamientos y hundimientos. Esto es parte de lo que nos dan a conocer vecinos que viven en cercanías, en laderas de este lugar, donde se muestra con preocupación las imágenes impactantes. Hablamos de drenajes colapsados en Colonia San Felipe, Boca del Monte. Y esta es la cantidad de agua después de la lluvia y luego vea lo que puede provocar. Esto es la zona 3 de Boca del Monte, Colonia San Felipe. Hay que hablar del consolidado específicamente, que se está hablando de varias viviendas, 34 viviendas dañadas, 15 personas albergadas, 182 personas afectadas. Esto es en los departamentos de Guatemala, San Marco, Chicumula, Chimaltenango, Jutiapa y Bogottenango, son en las últimas horas. Esto de San Felipe, específicamente en Boca del Monte, en la zona 3, genera preocupación definitivamente, por lo cual las autoridades continúan en el lugar, evaluando la situación y si es necesario evacuar a las personas, hay que hacerlo para evitar cualquier incidencia y cualquier tragedia. Esto es parte de lo que los vecinos nos comparten a través de la línea de WhatsApp, 55, 34, 86. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, una mañana distinta a como amaneció ayer en algunos lugares. Sin embargo, no hay que atenerse por el tema de las lluvias que están cayendo en distintos puntos del territorio nacional. Recordemos que en algunos sectores, ya le informamos y ya le presentamos algunas de estas imágenes, acerca de los estragos que se produjeron en algunos puntos específicamente. Una de las situaciones que generalmente ocurren es, por ejemplo, caída de árboles o destrucción y daños en la vía pública. Pero bueno, ya Alfredo Mendoza se encuentra en Villahermosa y nos tiene información acerca de la lluvia. Buenos días. Así es, gracias y buenos días, amigo televidente y compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles la mañana de este miércoles. Ya tenemos información importante. Le estamos dando seguimiento a los estragos que dejaron las fuertes lluvias que se registraron ayer martes durante la tarde y noche. Uno de los sectores bastante afectados fue la colonia Villahermosa 1. Justo me encuentro ubicado sobre la 26 avenida y 21 calle. Esta intersección aún permanece cerrada. Esto debido a los trabajos que los propios vecinos y personal de la municipalidad realizaron tratando de limpiar el área. Han indicado que se encuentran ubicados al final de una pendiente. Y acá prácticamente vienen a concluir todas las correntadas de agua del sector. Así mismo, pues todo este material de desechos sólidos que se ha estado arrastrando. Las señas que quedan en el sector aún son bastante evidentes. El lodo que ha quedado acá sobre la cinta asfáltica. Por consecuencia, los vecinos decidieron cerrar el paso de los vehículos por momentos para que las personas tuvieran precauciones y así no afectar los mismos vehículos. Voy a platicar acá con una vecina para que me pueda contar hasta dónde llegó el agua la tarde de ayer. Señora, muy buenos días, mucho gusto. Vemos que aún queda rastro de lo que pasó ayer. Acá pues acumula bastante el flujo del agua cuando llueve. Así es. Pues ayer hasta aquí llegó, mire. Ahí está la señal de llegó. Muy bien, muchas casas se inundan también por esta situación. Sí, hasta allá incluso por eso han tapado porque los carros pasan y hacen mucho lodo. Muy bien, ¿cómo vecinos decidieron cerrar esta intersección para no ser afectados también? Sí, así es. Viera que cuando a mí incluso hasta el medio garage me llega el agua, cómo afecta. Y es porque también el tragante está tapado. Muy bien, señora, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Rosario. Gracias, doña Rosario, mucho gusto. Y es que precisamente acá pues queda el denominado tragante, este desagüe, pues que en efecto nos han indicado que cuando llueve no se da abasto. Y algo que nos llama mucho la atención es que esta situación pues no es nueva. Ya pues es de hace varios años que se da. Incluso ustedes pueden observar este portón que se encuentra ubicado acá en este sector, pues prácticamente ha sido recubierto con una pared de pues aproximadamente un metro. Esto para evitar inundaciones porque acá en este sector es pues regularmente donde se inunda cuando llueve con intensidad como pues pasó la tarde y noche de ayer pues martes. Acá podemos observar pues los rastros de lodo y las personas pues están en la expectativa de que pueda seguir lloviendo para estar prevenidos. Como pues lo indicábamos en un inicio han decidido pues tapar esta intersección para de alguna manera tener libre el espacio y poder proseguir con las labores de limpieza. Ya de hecho pues han dejado bastante limpio a comparación de pues lo que se registraba la tarde de ayer martes. Es parte de lo que pues se ha ocasionado debido a estas lluvias que por supuesto seguirán según el pronóstico de Insigume son lluvias normales de invierno. Sin embargo, estamos observando que son bastante intensas. Nosotros vamos a seguir movilizándonos a otros sectores tanto de este municipio de San Miguel Petapa como de municipios aledaños a la ciudad de Guatemala. Porque hay personas que sí están siendo bastante afectadas por estas lluvias que se han registrado en los últimos días. Es la información que tengo junto a mi compañero Henry Ávila. Regreso con ustedes a Estudio Central. Bueno, muchas gracias Alfredo por brindarnos esta información. Ya lo ve usted y las imágenes pues hablan muchísimo acerca de estos estragos que se producen. Una recomendación que nos han hecho las autoridades cuando nos conduzcamos en la vía pública y esté lloviendo. Por favor, con mucha precaución, no a alta velocidad porque no sabemos si de repente hay un bache, un agujero de estos que se van haciendo por el mismo daño que se provoca en la cinta asfáltica. Así es que por favor, tómalo en cuenta. Vea las imágenes de cómo está este sector de Villahermosa y así varios sectores que se complican derivados. Joaquín El Chapo Guzmán, escuche, luego de varios meses de estar en prisión, se declara culpable de narcotráfico. Ojo con el dato. Se espera que el coronel, Edma Coronel, se declare culpable en un tribunal de Washington el jueves buscando reducir su sentencia. Este es lo que busca claramente según lo recomendado por sus abogados. Edma Coronel, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, se declarará culpable esta semana de haber ayudado a su esposo a contrabandear narcóticos, según dio a conocer el diario New York Times. Coronel, de 31 años, fue arrestada por las autoridades estadounidenses en el aeropuerto internacional de Dallas, a las afueras de Washington, en febrero pasado, bajo sospecha de ayudar en el negocio del tráfico de drogas de su esposo, quien fue condenado por una corte de Nueva York a cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad. También se ha confirmado que esta fuente, específicamente que ha dado a conocer que esto hará, coronel, en los próximos días, está relacionada específicamente a buscar un beneficio de declararse culpable en un tribunal de Washington para reducir su sentencia. Varios medios, también de los Estados Unidos locales, han informado que coronel admitiría su papel en las actividades delictivas de su marido. Guzmán era líder del cártel de Sinaloa, así como lo escucha, uno de los grupos narcotraficantes más notorios de México. Dirigió una operación que entregó cientos de toneladas de narcóticos a Estados Unidos y estuvo detrás de múltiples asesinatos de quienes se cruzaron con él. Según documentos judiciales, fue extraditado a Estados Unidos en el 2017 para ser juzgado y dos años después fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua, Joaquín El Chapo Guzmán. Según el Departamento de Justicia, coronel participó en estas actividades del cártel y también presuntamente ayudó en dos complots para ayudar a Guzmán a escapar de prisión. Esto en México, incluido el exitoso primero en el 2015, aquellos túneles que se hicieron históricos. Coronel, con doble ciudadanía, estadounidense y mexicana y madre de mellizos de Guzmán, 32 años más joven que su esposo, compareció ante el tribunal casi todos los días de su juicio. Y tres meses en Nueva York tenía prohibición de sostener contacto con él durante más de dos años de prisión preventiva. Así que durante el juicio hubo sugerencias acerca de que coronel estaría involucrada en su negocio y en la fuga de la prisión, por lo cual las autoridades le dejaron entrar y salir libremente. Pero tenían todo bien preparado. Guzmán está ahora en prisión federal en Florence, Colorado, la cárcel de mayor seguridad en Estados Unidos. Y este jueves podría declararse culpable, según el abogado, para reducir su pena. Al tema de la iglesia de Camotán, que prendió en llamas a consecuencia de un rayo inesperado en este sector, lamentablemente ya se ha oficializado por parte de las autoridades de la parroquia, que esta es una de las imágenes que se quemó en su totalidad. Y también otra imagen de la Virgen, que también se quemó en su totalidad. Hablando específicamente del lamentable suceso. Estas son las imágenes en su momento cuando la iglesia abría las puertas a la perigresía católica en este sector de Chiquimula. Lamentablemente estas dos imágenes, tanto de la Virgen como de Jesús, que ustedes ven en pantalla, se quemaron por completo. El 80% de la iglesia prendió en llamas y se consumió por el fuego. Varios socorristas, también vecinos, personas voluntarias intentaron de alguna manera sofocar las llamas, pero lamentablemente el 80% de la iglesia se quemó. Esto ocurrió en un insólito momento donde un rayo provocó que todo el techo prendieran llamas primero y posteriormente las imágenes se pudieron rescatar, tanto por el lugar donde estaban, que estaban hacia el fondo de la iglesia, que estaban en áreas altas, por lo cual las personas no podían accesar porque las llamas eran muy fuertes. Y intentaron, intentaron de muchas formas, incluso los socorristas intentaron llegar a este punto para poder salvar las imágenes que data de décadas. Definitivamente un patrimonio es algo sagrado para la iglesia, pero el 80%, incluyendo las dos imágenes que ustedes ven en pantalla, prendieron en llamas. Y todo a consecuencia de un rayo. Ayer se especulaba en redes sociales que alguien había prendido fuego, pero no. O las velas habían provocado esto, pero no. Los socorristas y también los mismos vecinos que fueron testigos del rayo que impactó a la iglesia por alguna razón, circunstancias de la vida, la naturaleza, las condiciones climáticas. Ya conocimos de datos donde un rayo desimpacta a personas en el occidente, mueren personas por el impacto de rayos, árboles que caen, y ahora una iglesia que prende en llamas, el 80% consumido en cuestión de minutos. Esto a consecuencia de un rayo, las dos imágenes sagradas, antiguas, patrimonio de la iglesia, del parroquia, del lugar de Camotán y Chiquimula, quedaron... ...del tema de la vacuna, ya que autoridades de la Organización Panamericana de la Salud indicaron que a finales del presente año esperan entregar la totalidad de vacunas que fueron acordadas con Guatemala. Según autoridades de la Organización Panamericana de la Salud, Guatemala obtendrá 6.6 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 mediante el mecanismo COVAX. Con esto se cubriría al 20% de la población. Se espera entonces que a partir del tercer trimestre de este año se pueda tener una mayor cantidad de vacunas distribuidas y así alcanzar, antes de que acabe el año, el compromiso que se tiene de las 6.6 millones de dosis para Guatemala que corresponderían al 20% de la población cubierta por el mecanismo COVAX. El mecanismo COVAX que, por supuesto, es complementario a los acuerdos bilaterales que los países hacen para los esfuerzos de vacunación de toda la población. Por otra parte, la OPS buscará que las donaciones de vacunas que realicen los países sean equitativas para que todos puedan inmunizarse. Se ha avanzado muchísimo, o se está tratando de avanzar en los mecanismos de donaciones de los países que puedan donar dosis de vacunas. Desafortunadamente, en el corto plazo, realmente es el único mecanismo que tenemos para poder mejorar la distribución en los países de una manera más equitativa. La región de América... El país, una donación de pruebas para la detección del COVID-19 por parte del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de España. Esto en coordinación con la Agencia de Cooperación Internacional Española. Como parte del compromiso de la cooperación española con el gobierno de Guatemala en la lucha contra el COVID-19, Guatemala recibirá una donación de 105.350 pruebas de antígeno para la detección del virus. Se espera que con esta donación se logre incrementar el ritmo de pruebas realizadas y, con ello, tomar medidas para un mayor control de contagios, mientras, de forma paralela, avanza la vacunación. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció en la pasada Cumbre Iberoamericana que España contribuirá a aliviar la escasez de vacunas contra el COVID-19 en gran parte de los países de América Latina, según las necesidades de cada país. Por su parte, el grupo de donantes G13 se reunió en el mes de marzo con la ministra de Salud, Amelia Flores, para tratar temas como el calendario de vacunación, el apoyo de la comunidad internacional al gobierno de Guatemala en el tema de la pandemia, además del apoyo de la ASID en el fortalecimiento. ...para la vigésima Vuelta Ciclística Femenina a Guatemala y, por supuesto, los detalles nos los brinda Jorge Molina. Hola, Jorge, adelante. Hola, amigos de Noticias 7, qué gusto saludarles de verdad desde acá, desde Ciudad Vieja, en donde hoy arranca la edición número 20 de la Vuelta Internacional Femenina a Guatemala, un evento extraordinario, de verdad, por la calidad, por la cantidad y, sobre todo, por el recorrido que va a tener esta Vuelta a Guatemala. Más de 400 kilómetros en cinco etapas que se inician hoy, hoy la etapa más larga de la Vuelta. Imagínese usted cómo arrancamos. Vamos desde acá, desde Ciudad Vieja, con rumbo hasta Santa Lucía, Cotsumalhuapa, en donde se estará llegando a eso de las 11.30, 12 menos cuarto del mediodía. Un total de 67 corredoras hasta el momento inscritas, que son las que van a tomar la salida. Seis equipos colombianos, los seis mejores equipos de Colombia están participando en esta Vuelta a Guatemala. Por supuesto, cuatro equipos guatemaltecos, gente como la Selección Nacional de Honduras, que han llegado para recorrer estos 413 kilómetros, que serán en total metas volantes, premios de montaña. Ya les decía, casi 70 corredoras que estarán saliendo en unos minutos nada más desde acá, desde Ciudad Vieja. Serán un recorrido bastante plano, muy rápido. Estas corredoras, en donde hay tres corredoras que son del top 10 a nivel de América, y en donde hay cuatro corredoras que están entre las mejores 50 del mundo, imagínese usted nada más la calidad de corredoras que tenemos. Nosotros, por supuesto, vamos a estar con Gaby Soto, vamos a estar con Cynthia Lee, vamos a tener a Flor y de León, que son nuestras máximas cartas, peleando, por supuesto, en tratar de meterse en los primeros lugares. Viene también Moreno, la ganadora de hace dos años, ahora cambió de equipo, ya no está con el equipo continental que estaba anteriormente, ahora está con un equipo continental que incluso corre en Europa. Así que, de verdad, le vamos a tener un reporte cada hora en punto aquí a través de Televisiete de cómo marcha esta edición número 20 de la Vuelta Internacional Femenina a Guatemala. Pili, vuelvo con ustedes allá a los estudios principales de Noticiete. Buen día. Qué emoción, Jorge, muchísimas gracias por trasladarnos toda esta buena energía y, por supuesto, vamos a estar al tanto de todos los detalles que nos brindes en esta Vuelta que de verdad nos tiene a todos los guatemaltecos con gran expectativa. Acá tiene usted imágenes, nuestra hermosa Guatemala y hoy definitivamente se va a generar más historia en torno a esta Vuelta Ciclística Femenina. La unidad móvil que ya tiene Alfredo Mendoza toda la información acerca de los estragos que produjo la lluvia desde Boca del Monte. Buenos días, Alfredo. Adelante. Así es, gracias y buenos días de nueva cuenta, amigo televidente, compañeros en el estudio. En efecto, tenemos información importante y es que le estamos dando seguimiento a los estragos que han causado las últimas lluvias. Ahora nos hemos trasladado para Boca del Monte, Villacanales. Exactamente me encuentro en el sector conocido como Montemoria, zona 2 de Boca del Monte. Acá es devastador el panorama tras las últimas lluvias que han afectado el territorio nacional. Ustedes pueden observar al fondo se encuentra este triste panorama. Prácticamente es una casa que se ha reducido a escombros. Luego de que la correntada de agua pasara por este lugar, podemos observar incluso muebles, camas, electrodomésticos, la estructura completa formada de parales de madera y láminas prácticamente se han destruido y han quedado acá. Esta casa ya está inhabilitada totalmente. Electromésticos hablábamos también que han quedado inservibles y las personas que se encuentran y que residen en este lugar están totalmente preocupados. Ya han venido autoridades tanto municipales como de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y han habilitado un albergue. Algunas personas se han ido a los albergues, sin embargo, otras permanecen acá en el lugar. Desde luego, es el trabajo de toda una vida, sus pertenencias, su vivienda, pero la situación en este lugar sí es bastante comprometedora, máxima y cuando llegan las lluvias. Voy a caminar por acá y tratar de describirles un poco más para que usted tenga idea de todas las afecciones que se han formado acá en este sitio. Los vecinos hablaban que esta pared de esta vivienda que ha colapsado tenía una altura de alrededor de 3 metros. Ustedes pueden observar ahora acá 1,40m, 1,30m podríamos decir que mide esta pared y ha quedado soterrada prácticamente por correntadas de agua y la arena que se viene arrastrando. Los vecinos del sector han indicado que una obra municipal colocada en la parte alta de este sector ha creado que se formen estas correntadas de lodo y arena y que prácticamente está soterrando todo este sector conocido como Montemoria. Vamos a caminar un poco más por acá para entrevistar a la persona que vivía en esta casa. Es uno de los jóvenes. Jóven, buenos días, mucho gusto. Creo que su casa está totalmente destruida. ¿Les ha afectado a ustedes bastante estas correntadas de lluvia? ¿Han perdido todo prácticamente? Así es. Verá que el día de ayer por la fuerte lluvia Cabal me derrumbó la pared y me destruyó mi casa completamente. Así mismo afectando a la otra casa de mi vecina de La Paz. Muy bien. Veo incluso que los vecinos han tratado de rescatar lo poco que tienen ya algunos muebles, algunas camas sin embargo ya todo está mojado. Ah, sí, todo se ha perdido. Ropa, muebles, todo. Muy bien, Jorge. Ajá, por la lluvia. Ok, gracias. ¿Cuál es su nombre? Cristian Lemus. Gracias, Cristian. Mucho gusto. Vamos a seguir caminando por acá. Una imagen impresionante que nos llama bastante la atención es esta columna que está prácticamente a inmediaciones de este paso. Acá, donde usted puede observar estos vacíos, pues es donde se ubicaban los contadores de energía eléctrica a una altura alrededor de dos metros. Pero vean ustedes, prácticamente está al ras del suelo ya debido a que estas correntadas han arrastrado arena, han arrastrado desechos sólidos y este lugar prácticamente se está soterrando. Voy a seguir caminando por acá junto a mi compañero Henry Ávila, el sector conocido como Montemoria. Vamos a entrar acá a una vivienda, a ingresar con mucho respeto. Vamos a seguir caminando por acá. Buenos días, mucho gusto. Acá podemos observar otra de las familias que está siendo afectada por esta situación. ¿Qué tal, señora? Buenos días, mucho gusto. ¿Cómo le ha ido usted con esta situación de la lluvia? Se imagino que bastante afectada. manifestaban que incluso ayer usted se vio en estas penas de casi ya no poder salir junto a sus nietos. Pues fíjense que es muy triste y muy doloroso porque la verdad mente en unas ocasiones pues uno trata la manera de salvar su vida, ¿verdad? Más que todo, mira, a mí ayer pues me iba a arrastrar el agua, por decirlo así, porque la niña, no, yo ya saqué primero la grandecita y después a mi chiquitilla porque está en la dieta. Entonces, muy triste, muy doloroso, pero yo lo que digo es esto, porque el señor alcalde, él debía de ponerse a pensar a lo que él hizo, supuestamente que él iba a hacer un parquecito infantil y él dijo, sí, dijo, la primera vez cuando lo llenó aquí, dijo, sí, dijo, les voy a dar, dijo, un lotecito, un lotecito, dijo, para cada familia, pero no lo hizo y volvió a tirar. mire ahora. Vemos ahora cómo se ha prácticamente soterrado la mitad de este tonel en donde almacena agua para el uso doméstico, impresionante ver estas escenas. Señora, nos permite ingresar a su hogar para poder observar cómo ha quedado acá este panorama con permiso. Vean ustedes, prácticamente acá los árboles, los toneles, todo se está soterrando y pues... Muy bien, vamos a ingresar acá. Miren cómo quedó aquí, ¿las camas se le han mojado? Pues sí, porque la verdad mire, el año antepasado son mis cacaste que quedaron. Ahora, ayer, a la Carrara me regalaron a esta cama y me regalaron esta. Entonces, por eso es que pudimos dormir, no podemos dormir prácticamente para reposar, porque con el agua uno no puede dormir, por el temor, por el miedo. Muy bien, señora, ¿ha pensado llegar al albergue, señora? Pues, pues fíjese que sí, los señores de Conré me dijeron que me fuera, pero dice que en un lado, porque ahí no solo hay dos ni tres, ahí hay un montón y mi nietecita esmerenquieta, entonces usted sabe que hay gente que no le gusta lo oye a los niños, entonces trata la manera de humillarlo a uno y uno se siente mal. Muy bien, señora, muchas gracias por compartirnos un poco y poder ingresar acá a su hogar, sí vemos que las condiciones son bastante precarias, Máxime, cuando nos han manifestado que las camas ya se les habían mojado y que afortunadamente ayer alguien de buen corazón les regala a otras para poder descansar, ustedes pueden observar la escena, es bastante devastadora acá en el lugar, los vecinos de este sector y de varios sectores de la zona 2 de Boca del Monte afirman que una obra que se encuentra pues arriba de este sitio es la que ha afectado porque a esta hora pues se llevaron arena a ese lugar y ahora con las correntadas de lluvia se está pues llevando pues todo a su paso incluyendo esta arena que está afectando a los pobladores de este sector conocido como Montemoria, también el sector de las flores es lo que nos han indicado acá los pobladores. Es parte del reporte que tengo a esta hora de la mañana son estragos que se han causado acá en el departamento de Guatemala sector del municipio de Villacanal a muy pocos pues kilómetros de la ciudad de Guatemala es en donde pues se dan todas estas circunstancias a raíz de las últimas lluvias que han sido bastante intensas y que continuarán de acuerdo al pronóstico de Incibume. Es la información el reporte que tengo a esta hora de la mañana junto a Henry Ávila regreso con ustedes a Estudios Centrales. Bueno, muchas gracias Alfredo por brindarnos esta información pues una situación bastante complicada la recomendación es a tomar todas las precauciones en carreteras o dentro de los perímetros urbanos con las lluvias. Hasta aquí las noticias gracias por habernos acompañado. Tenga muchas precauciones y sobre todo un día extraordinario. Hasta pronto. ¡Gracias!